Josías fue el décimo sexto rey de Judá y reinó desde aproximadamente el año 640 antes de la era común hasta su muerte en la batalla de Megiddo en el año 609 antes de la era común. Josías es conocido por haber sido un rey piadoso y reformador que se dedicó a la restauración del templo de Jerusalén y la promoción de la adoración al único Dios verdadero, bajo cuyo reinado se encontró el libro de la Torá en el templo, lo cual llevó a una renovación aún mayor de la religión en Judá. El nombre Josías en hebreo es Yoshiahu, que es normalmente interpretado como ya sana, aunque esta muy poco común raíz verbal aparece por única vez en Jeremías 50 15 traducida como cimientos. Este nombre se interpreta a menudo como una afirmación de la confianza en Dios para sanar, aunque también puede reflejar el establecimiento de un renovado fundamento espiritual que Josías retornó a la decadente sociedad de Judá.